En Málaga nos encontramos, saludos a todos, bienvenidos a La Rosaleda con excelentes condiciones de tiempo para jugar al fútbol. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes, continúa la acción en la Liga. ¡Qué espectáculo, Marito! Sí, realmente, Fernando está esperando con muchas ganas que este partido ya comience. Con el 13, Rubén Yañez. Con el 27, Julián Demas. Con el 23, Escazi. Con el 20, Están Burras. Con el 10, Alex Femas. Este es el equipo de los locales. Sin hacer un profundo análisis de las grandes virtudes que pueda tener esta formación, las virtudes deberán ser ejecutadas y comprobadas. Además, pasa por la gana de los jugadores. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. ¡Que se oiga al Estadio La Rosalena! ¡Todo está listo para empezar! Y acá estamos ya, preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Sigue con la pelota. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. ¡Todo está listo para empezar! ¡Todo está listo para empezar! Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Buena recuperación en zona de peligro! Muy buena entrada, la pelota al costado. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Mete bien la pierna. Después de la falta, se viene este tiro libre. Juega en corto. Llegó a tapar bien la boncha. Se cruzó otra vez la tapa de nuevo. ¡Aquí con este lo ganan! ¡Y la pelota que lleva el córner a ver qué sale de esto! ¡Vamos! ¡Córner en corto! Insiste, insiste, va a llegar. ¡Qué bien manejó una pelota complicadísima! ¡Todo está! ¡Vamos! 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 Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector ¿Qué falta? Es clarísimo Pero hay que amonestar Intercepta bien, consigue en el balón Y a tiro, compañero, circa El disparo, pero el zapatoso se fue cerca Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo, se mueven bien sus jugadores Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? La pelota no tiene dueño Pierden el balón ¡Aquí entró! ¡Ahí está! Y así se pone en marcha el marcador ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera? Dejó a los defensores pintaditos Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Con el 23, Coque Pasando la escoba nada más Ahí va avanzando con la pelota El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque Un contragolpe que se pierde al final Por muy poco y por mucha mala suerte además ¡Viviendo! ¡Viviendo le están sumando dos minutos al partido! Está sobrando espacio para seguir avanzando Como es, tiene dos partes Llegamos a la mitad Y nos vamos ya con la... Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nos supuestan bien Hace bien, ahí queda la mocha Ahí se viene y si se anima no clava Pero esto que no prospira Y esto es el final de lo que llamaron posesión Oportunidad a balón parado Parece que se viene una modificación en este equipo Anda y ve la pelota te está esperando Anda y ve Buena intervención Pero el peligro aún no pasa Va el tanque por el cintro Que no se le olvide la pelota más Está reclamando compañía Se queda la mocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Sigue adelante buena conducción Desde ahí van a probar Desde ahí le va a pegar al arco Atentos con este tiro libre Y bueno Parece que los técnicos se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Tiro libre flojo además Que queda fácil en las manos del arquero Ya no tiene la pelota Viene pero muy pobre El dominio de la pelota para los visitantes No siempre ganan Los que tienen más La pelota en su poder Este equipo la ha tenido menos Rubén Castro Controla bien el disparo Bueno Le ha llegado el momento De entrar a la cancha Y cambiar el partido Vuelve la pelota Y no más Le han prohibido pasar no más Va encontrando otro pasillo Casi estaba el empate matador Y de sorpresa le pegó de larga distancia Si pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Quedan 15 minutos en este partido Ha llegado bien en el juego del contrario Parece buena ¡Ahí está! Dos goles de diferencia en el marcador Un duro golpe sobre la mesa Bueno y vemos la jugada repetida Fíjate que acá tenés un ataque espectacular Porque la presión bien arriba Hace que el equipo contrario se equivoque Esa recuperación fue muy pronta Y le quedó el espacio suficiente Como para agarrar mal parado a la defensa Y por ahora el marcador está dos a cero Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Se está quedando sin recursos Se está quedando sin recursos Lo están apurando Se viene ya el último silbato del partido Hasta ahí llegaremos Y seguro es algo Que los locales están esperando desde hace rato Con lo mal que han jugado hoy ¿Qué han cometido errores? Lo hemos visto en el transcurso del partido Las cosas desde un comienzo no salieron mal Y eso se está viendo en el resultado Van dos goles abajo ¿Lo pueden dar vuelta? Muchos van a tener que mejorar Esto es claramente un offside Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas Y es así como se frena el rival Y por ahora sigue con la pelota Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional ¡Ojo que trae compañía! Ahora tendrán que ir a buscarla No encuentra salida Es imposible Lo están ahogando con la presión Ahí está el pitazo final Vaya si el cuadro local Hoy ha decepcionado Si es verdad que tuvieron algunos baches Principalmente en el medio campo Hay que seguir trabajando la semana Para que esto no vuelva a ocurrir Perdieron por un poco Pero perdieron No vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Señores Hay que aprovechar las oportunidades del fútbol Y vaya si la aprovechó este jugador Aparte de que el equipo suma De a tres La oportunidad que se le presentó La convirtió en gol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!